David, otra cosa que es importante mencionar que ha generado mucho eco es que el día de ayer el presidente López Obrador se reunió con Carlos Slim y Claudia Sheinbaum. Como lo decíamos en el Chile, ayer por la noche les mostrábamos incluso las imágenes de cuando llega Carlos Slim y cuando se va, no se dio una sola declaración, ¿no? Ni Claudia Sheinbaum ni Carlos Slim se fueron ahí sin dar declaraciones, no dijeron absolutamente nada, porque justo estaban buscando mantener este tema lo más reservado posible y el único que informó fue el presidente López Obrador. ¿De qué se trató? Bueno, todos le atinamos, tampoco era como, ¡ay, qué sorpresa! La línea 12. La línea 12 del metro, un tramo que se derrumba en la tragedia del metro Olivos, fue construido por Grupo Carazo, propiedad de Carlos Slim y ahora Claudia Sheinbaum pues ha estado muy cerca de estos personajes y ha estado en contacto, pero no sólo para los dictámenes que tienen que ver con qué originó la falla, que ya habíamos hablado incluso que en su primera entrega de este dictamen, de esta investigación que está realizando la empresa extranjera, están hablando de que hubo, sí, efectivamente fallas en la construcción, algo que Grupo Carazo en su momento tendrá que responder. Pero ahí no acaba la historia, sino que Claudia Sheinbaum a la par dice, bueno, pues dando y dando vamos avanzando. Y ella ya está buscando rehabilitar el metro Olivos, sobre todo por la importancia que tiene este para los traslados de las personas que viven en esta zona de la Ciudad de México. Y el presidente López Obrador informó puntualmente de qué trató esta reunión y bueno, tiene que ver con la línea 12, pero con una propuesta que habría hecho la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y que el presidente López Obrador está respaldando. Vamos a ver y escuchar lo que dijo el presidente López Obrador sobre esta reunión entre Carlos Slim, Claudia Sheinbaum, y él el día de ayer. Entre Carlos Guzmán de Abanoticias de inicio, si nos puede comentar un poco de estas reuniones o dos reuniones que hubo ayer con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el empresario Carlos Slim, aquí en Palacio Nacional. Usted nos había adelantado hace unas semanas de que la federación encabezada por usted va a apoyar con toda la jefa de gobierno en cuanto a presupuesto, para que esta línea, puede ser antes de que finalice el año, no sé cuándo, pueda volverse a reactivar, señor presidente. Bueno, en efecto nos reunimos y la jefa de gobierno hizo un planteamiento que nosotros respaldamos y el propósito es rehabilitar la línea lo más pronto posible. Y se avanzó bastante. Vamos por buen camino. La investigación judicial corresponde a las autoridades competentes, en este caso a las fiscalías, en especial a la Fiscalía de la Ciudad de México. Y esto incluye la atención a los familiares de las víctimas, el que se les ayude, el que no queden en el desamparo, que haya reparación del daño y al mismo tiempo que se castigue a posibles responsables, a quienes resulten responsables de la investigación. También de conformidad con la ley, porque no creo yo que nadie actúe consciente de que sus actos van a ocasionar la pérdida de vidas. En estos casos hay premeditación y alevosía y ventaja en otros. Pero en este tipo de accidentes, ante este tipo de desgracias, pues se necesitaría ser de muy malas entrañas para estar deseando que pierdan la vida seres humanos. Entonces, pero de todas maneras eso lo ve la Fiscalía. Y decirle a los familiares que nosotros vamos a estar pendientes para que se haga justicia. El gobierno federal retoma esto y dice, a ver, vamos a buscar que se haga justicia. Aquí nadie está diciendo que no se va a hacer justicia. Nadie está escondiendo absolutamente a nadie. ¿Qué estamos diciendo? Que vamos a resolver el problema, que se van a entregar resultados, pero no podemos seguir estando así. Entonces, el presidente López Obrador incluso le avienta una piedrita. Ustedes saben a quiénes, a los panistas que lucraron ampliamente con la tragedia de la línea 12, no para exigir justicia, no para que se esclarezcan las causas, no, para sacar votos en la pasada campaña. Yo quiero hacer una pregunta a aquellas personas, no sé si de la alcaldía particularmente, pero quiero hacer una preguntita nada más. avísenme o han vuelto a ver a los legisladores o a los candidatos en ese entonces del pan que fueron a Metro Olivos, a esta línea 12 en la tragedia, a cuestionar y a criticar y a juzgar y a indignarse por lo que había ocurrido. Los han vuelto a ver. Ahora, avísenme si los vuelven a ver. Muchos, o sea, de los que fueron, creo que ninguno era candidato ni legislador de esta alcaldía, ninguno. Pero avísenme, por favor, si los vuelven a ver, me tengo el pendiente de ver si alguno de ellos tiene la mínima decencia de volverse a parar ahí. Si los ven, qué bueno, me avisan que les dicen. Y si no los ven, lo siento mucho. Les vieron la cara épicamente. Grave, me lo han dado.